sean todos bienvenidos a nuestro canal llegaron las noticias así es llegaron las noticias todas aquellas noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento y en el mundo del séptimo arte ya llegaron acá a sergio de noche para que tú que me ves en este momento comiences esta nueva semana muy bien informado así es así que vamos a entrar en materia vamos a entrar en el análisis de cada una de estas informaciones y la primera de ella tiene que ver con una película dedicada a la figura de martin luther king jr así es este proyecto cinematográfico acaba de ser confirmado esta película tendrá en el rol de la producción a nada más y a nada menos que a steven spielberg así es sorpréndanse agárrense de la silla y por otra parte esta película tendrá en el rol de la dirección a nada más y a nada menos que a chris rock así es chris rock estará involucrado en esta producción cinematográfica vaya vaya que combinación tan particular verdad hay que tener presente que este director chris rock también estuvo involucrado en otra producción cinematográfica que llevó por nombre espiral pero dicha película no le fue muy bien en todo caso esta producción cinematográfica dedicada a la vida de martin luther king jr va a ser una realidad y tú que me ves qué opinas al respecto tú planeas verla que qué opinas te da una buena vibra bien ir al cine y ver una película sobre este personaje tan particular déjamelo abajo en los comentarios déjame abajo tus impresiones mira que te estaré leyendo vamos a pasar a la siguiente noticia si a la siguiente noticia y la siguiente noticia tiene que ver con una teoría conspiración que está circulando por todas las redes sociales así es es una categoría es conspiración bastante particular porque esta teoría conspiración nació a raíz de que vieron a la cantante pop taylor swift ir al super bowl de este año junto con el director de lo que será la tercera película dedicada a este personaje tan particular de marvel me refiero a the pool si a el director de the pool tree a raíz de que los fans vieron a taylor swift compartiendo con este director de el director de esta película director que lleva por nombre sean levain bueno han hablado mucho han hablado mucho se ha hablado mucho en las redes sociales y hasta que hace escasos días en una reciente entrevista al propio sean levain se le consultó si es cierto eso que taylor swift participará será parte del elenco de la tercera parte de deadpool deadpool tree película que será titulada acá en este lado del mundo como deadpool 3 que sucede sean levain respondió simplemente que tendrán que esperar para descubrirlo así es entre comillas esto fue lo que él dijo bueno es nos tocará esperar nos tocará justamente eso esperar a ver si esta cantante pop aparece en esta película en todo caso ustedes qué opinan al respecto les gustaría ver a taylor swift formando parte del elenco de esta película de deadpool 3 déjenmelo abajo en los comentarios déjame abajo tus impresiones vamos a pasar a la siguiente noticia así es vamos a pasar a la siguiente noticia y la siguiente noticia se refiere al director matthew bond así es ya que este director comentó en una reciente entrevista que la cuarta parte de la película o la saga de la película de kingsman y un reboot de la película kiss as van a ser una realidad así es agárrense de la silla este director lo acaba de confirmar qué sucede él comentó en una reciente entrevista que él va a estar involucrado en la realización de ambas producciones cinematográficas en ambas él va a estar involucrado como un director así es él va a ser el director de estas películas en el caso de kingsman él comentó que dicha película va a ser una realidad la cuarta parte de kingsman ustedes lo recordarán esa saga de películas de espionaje tan particular va a ser una realidad esta nueva entrega de kingsman va a ser una realidad y va a llevar por nombre de kingsman the true blood así es kingsman the true blood ese va a ser el título de esta nueva producción cinematográfica y que sucede él comentó que la filmación de esta película debería de comenzar en algún punto del año que viene del año 2024 claro hay que tener presente que esto va a depender de que la huelga en hollywood específicamente la huelga de actores culmine así es si dicha huelga termina es muy probable que esta película comience a grabarse el año que viene por parte de la película kiss as este director matthew bond comentó que esta película va a ser un reboot así es va a ser un reboot y él dijo también que esta película va a tener un camino distinto así lo dijo un camino distinto entre comillas lo pongo un camino distinto a lo que ustedes y yo todos nosotros vimos en la primera entrega de kiss as así es en todo caso ustedes recordarán esa gran película kiss as película que fue este protagonizada en su momento por los actores adam taylor johnson y claude moritz en todo caso esperemos que estas películas en caso de que sean una realidad en caso de que lleguen a concretarse esperemos que estas películas no sorprendan y ustedes qué opinan qué opinan al respecto sobre esto ustedes verían la cuarta entrega de kiss man ustedes verían el reboot de de kit as qué opinan al respecto déjamelo abajo en los comentarios mira que te estaré leyendo vamos a pasar a la siguiente noticia y la siguiente noticia tiene que ver con dragon ball así es con dragon ball ya que recientemente en el marco de la realización de el nueva york comic con toy animation publicó el primer avance de lo que va a ser la nueva serie de dragon ball así es dicha serie va a llevar por nombre dragon boy dina así es dragon ball dina y va a ser un una versión de dragon ball bastante particular porque allí se va a ver que tanto goku como vegeta y el resto de los guerreros zeta van a ser en un momento dado transformados en niños así es en niños por la acción de un enemigo así es esto es bastante particular y por otra parte vamos a poder ver que estos personajes van a viajar por todo el universo para tratar de conseguir nuevamente su este su estado de adulto natural como ustedes y yo todos nosotros los conocemos que sucede el realizador de dragon ball que es akira tuniyama el propio creador de dragon ball confirmó que esta producción va a ser una realidad y tiene su aprobación así es así que qué opinas al respecto tú ya sabías de esto tú irías a tu verías esta serie verías esta nueva serie de dragon ball qué opinas al respecto déjamelo abajo en los comentarios vamos a pasar a la siguiente noticia y la siguiente noticia tiene que ver con disney porque disney cumplió hace poco 100 años 100 años y con motivo de ello hace poco van estrenaron un cortometraje bastante particular porque un cortometraje que va a resumir toda su trayectoria un cortometraje que va a contener 540 personajes de todas sus películas vaya vaya esto es bastante ambicioso que sucede ellos lo publicaron hace poco y ellos con disney cumplió años sus 100 años el pasado el pasado 16 de octubre así es bueno esperemos a ver qué tal este ojalá este cortometraje sea muy bueno qué opinas al respecto qué opinas sobre disney tú verías este cortometraje déjamelo abajo en los comentarios y llegó el momento de hablar de los trailers así es vamos a hablar de trailers ya que hace poco la gente de apple tv plus publicó el primer avance de lo que va a ser una serie una serie bastante particular que ellos van a publicar va a ser una serie que va a llevar por nombre monar legacy of monster y dicha serie va a ser una serie en la cual se nos va a relatar en el transcurso de 10 episodios los sucesos posteriores a lo que se nos mostraron las películas de godzilla en la cual godzilla se tuvo que enfrentar con los titanes por después de la destrucción de san francisco así es trascendió que van a estrenar los primeros dos capítulos dentro de poco el próximo 10 de noviembre así que si te gusta esta temática debes estar pendiente y estas fueron las noticias si estas fueron las noticias las noticias de la semana para que tú que me ves en este momento comiences esta semana bien informado te gustó este vídeo dale like te gustó este vídeo compártelo sabes que me ayudarías muchísimo si lo haces y este canal necesita tu ayuda de qué manera lo puedes ayudar suscríbete a este canal a sergio de noche así este canal seguirá creciendo y te seguirá informando sobre todo lo relacionado con el mundo del séptimo arte y el cine nunca lo olviden el cine es para entretenernos el cine es para desconectar nuestra realidad de que tanto nos ha agobiado y definitivamente el cine es para pasarla muy bien de que tengan una feliz semana chao